Mi nombre es Luciano Navas, yo soy de acá, de Posadas, de Villa Cabello, para ser más preciso. ¿Qué estás estudiando y cuáles son tus expectativas ahora con este nuevo trabajo? Yo actualmente estoy cursando la carrera de contador público en la UNAM, en Ciencias Económicas, y nada, tengo muchas expectativas, obviamente, porque es mi primera experiencia formal en el mercado laboral, pero nada, con ganas de que salga todo bien, y nada, yo hago una buena experiencia y que me abra puertas también para lo que yo estudio. Hacer bien, todo. Y nada, tengo nervios, pero estoy muy contenta. ¿De dónde sos? De acá, de Posadas. ¿Con nombre? Ángeles. ¿Podés contarnos de vuelta, es tu primer trabajo y qué esperás? Sí, es mi primer trabajo y nada, espero que me vaya todo bien. Estoy muy nerviosa, pero a la vez estoy muy contenta y bueno, voy a tratar de a lo mejor decir, porque me quiero quedar, así que quiero que me vaya bien. Me llamo Cersei Iván, soy del barrio de Irelco, acá de Posadas. La verdad que a mí me sorprende porque yo conseguí la entrevista gracias a una amiga. Me cayó mi sorpresa que yo estaba buscando allá trabajo y estoy re contento porque más allá de la posibilidad de trabajo, como que ya mi sueño era que venga la empresa acá. Quería conocer la empresa y cuando se me dio la posibilidad de conseguir el trabajo, me puse re contento más que nada por el tema de que puedo contribuir en mi casa, por ejemplo, con mi familia. ¿Qué estás estudiando? Y ahora estoy esperando las inscripciones en la UNAM porque estuve estudiando una carrera, pero se me complicó mucho porque del colegio que salí no estaba capacitado para esa carrera y entonces la dejé y ahora estoy esperando que se abra la inscripción en la UNAM para inscribirme en licenciatura en turismo. ¿Por cuánto tiempo pensás quedarte en este trabajo? Y la verdad que yo no pensé en el tiempo que me gustaría quedarme, pero lo suficiente, digamos, como para progresar en la carrera que tengo, porque la ayuda ahora que los beneficios que nos da la empresa, todo, es como que si es por mí no me iría nunca. ¿Por qué?